Podía vender en más de 300 denarios, estamos hablando de 300 días de trabajo Estamos hablando que lo que esta mujer derramó en los pies de Jesús no fue cualquier cosa Que Jesús la defendió Porque ella estaba agradando a Dios, pero algo que quiero recalcar aquí Es que cuando tú estás agradando a Dios, hay personas que le molesta el olor Hay personas que le molesta el perfume de tu búsqueda con Dios Hay personas que le molestan tu adoración, mi alma adora a Dios Y aquí yo pude entender algo bastante claro Y es que en la iglesia hay dos tipos de personas, pregúntame cuál ¿Cuáles son esas? Las que son como María y las que son como Judas Bueno, desata eso Dios te bendiga, Dios te guarde, soy tu hermana y amiga Shalem Martínez Este es tu canal, Despertando en Familia TV En tu segmento, Talitacumi Niña, a ti te digo, levántate Como todos los programas tenemos algo especial Una palabra que viene direccionada desde el corazón de Dios para tu vida Para transicionarte, catapultarte Para traer sanidad, liberación Así que no te distraigas en este momento Y está pendiente porque hoy Dios va a hacer algo sobrenatural Lo que tú has estado peleando por días, quizás por años Hoy es el momento que se va a desatar sobre tu casa Que se va a desatar sobre tu finanza Y no estoy sola, nunca estoy sola Estoy acompañada de un evangelista Alguien que Dios ha asignado y ha marcado para este tiempo Vamos a dejar sin más preámbulos Que él se esté presentando Dios le bendiga a mis amados hermanos Mi nombre es Luis Alejandro Acheci He abrido por su misericordia Es más que un honor estar aquí compartiendo la palabra con usted Espero que esta palabra le sea de edificación a su vida Ya sea, suscríbase al canal, denle like y comparta Para que sea de bendición para nosotros Amén Vamos a estar entrando rápidamente a la palabra En el libro de Marcos, capítulo 14, a la altura del verso 3 Amén Poseer palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús estaba en Betania Comiendo en la casa de un hombre llamado Simón, el leproso En esto llegó una mujer con un frasco de alabastro Que contenía un costoso perfume en aceite hecho de nardo Hecho de nardo puro Ella rompió el frasco y derramó aceite sobre la cabeza de Jesús Amén Amén Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío Que seas tu Espíritu Santo de Dios tomando el control Dios mío, que seas tu Dios de la gloria Edificando a cada oyente, Dios mío, a cada hermano Edifícalo Dios Porque tu palabra, aleluya, Espíritu Santo Hagan efecto en la vida de alguien en el nombre de Jesús Amén Quiero estarte predicando bajo el tema Una acción que puede cambiar tu generación Amén Amén Cuando hablamos de una acción, estamos hablando de un movimiento Estamos hablando de hechos De hacer algo De accionar en algo Cuando vamos al principio, la Biblia dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra La Biblia dice Creó Dios los cielos y la tierra O sea, Dios tomó una acción en el principio Para crear al mundo Amén Cuando hablamos de una generación, estamos hablando Aleluya, mi alma adora a Dios Estamos hablando de algo Que viene siendo de tu descendencia Estamos hablando de algo De una generación La generación que sale de ti Estamos hablando de tu pensar En futuras personas que van a salir de ti Amén Gloria a Jesús Estaba leyendo aquí este versículo Y mientras hablaba con el Espíritu Santo El Espíritu Santo me llevó aquí Amén Cuando te hablo Aleluya Vemos que en el principio Dios creó al hombre Adán A imagen y semejanza de él Adán pecó Por medio de una acción que cometió O sea, por una acción Entró el pecado Pero por otra acción El pecado salió Que es en la cruz Cuando Jesús Jesús resucitó Y al tercer día Tomó una acción Jesús accionó Amén Gloria a Jesús Así es Jesús accionó Y resucitó El tercer día Una acción Gracias Jesús Una acción Puede provocar Tanto de que tú seas De destrucción A que tú seas De bendición O sea, cada acción que yo hago Ya sea buena y mala Estoy marcando Como así Un ejemplo Yo como madre Madre de tres hijos Las acciones que yo tome Van a ser O de bendición O de maldición Para mis hijos Amén Que de eso quería hablarte ahora Amén Cuando nos vamos a Génesis Vemos una historia Que es la de Jacob Jacob tomó una acción Amén La acción que tomó Jacob Fue robar la primogenitura De su hermano Esaú Por medio de esa acción Acarreaba maldición No sé si me están entendiendo Por medio de esa acción Jacob pudo haber Hecho de maldición Para su generación Pero cuando él luchó Con el ángel Él mismo que accionó Para una maldición Él mismo accionó De bendición Y la Biblia dice Que el ángel Le cambió el nombre Amén Wow Lo que podemos dejar aquí A entender Que el ángel Cambió el nombre O sea El mismo que tomó una acción Para maldición De su generación Fue el mismo Que en un tiempo determinado Cuando vio al ángel Lo agarró y le dijo Hasta que no me bendiga No te va Porque hay veces Que cuando tú tomas una decisión Tienes que tener carácter Amén Claro que sí Para tomar una decisión Tú tienes que tenerte A la consecuencia De la reacción Que va a tomar La decisión Que tú tomaste Tienes que ser responsable De ella Porque hay veces Que tomamos acciones Y no esperamos El golpe Hay veces Que tomamos acciones Y no esperamos La reacción Por eso aquí te quiero De hablar Bajo el tema Una acción Que puede cambiar Tu generación O sea No sé si estás entendiendo El tema Es una acción Que puede cambiar Tu vida Una acción Así como le da vida A tu vida Así puede darle muerte A tu vida No sé si me están entendiendo Entonces Aquí podemos ver Esa historia De una mujer Llamada María Si no me equivoco Era María Aleluya Y en Juan Podemos ver más adelante Que era después Que Lázaro Había resucitado Amén Y aquí dice Que ella tomó Algo Yo tomo Tomé un perfume De nardo puro La Biblia relata Que este perfume Se podía vender En más de 300 denarios Estamos hablando De 300 días de trabajo Estamos hablando Que lo que esta mujer Derramó en los pies de Jesús No fue cualquier cosa Fue algo valioso Para ella Era todo lo que Alguien trabajaba Un año entero Tú lo acumulabas Y eso es lo que estaba El precio del perfume O sea que era algo Bastante costoso 300 días de trabajo 300 denarios Vayan calculando Amén Y aquí podemos ver Algo Aleluya Mi alma Adoraja a Dios Podemos ver que ella Buscó el perfume Diga conmigo Buscó el perfume Y entonces Punto número uno Que quiero destacar Quebró el vaso De alabastro Porque antes de tú De alabastro Para sacar el buen aceite Hay que machacar El olivo O sea para sacar Eso de nosotros Esa unción Ese mover Primero tenemos que ser Transformados Y lo primero que Dios Hace en la vida de alguien Antes de usarlo Es quebrarlo Quebrarlo Necesitamos Para sacar tu orgullo Dios te quiebra Para sacar lo que no le agrada Él te quiebra Amén Para sacar cualquier posibilidad De caer en pecado Cuando estés en la temporada Que Él te quiere llevar Él te quiebra Amén El primer punto que pude notar Es que ella quebró Quebró algo Quebró el frasco De alabastro Donde estaba El perfume Amén Y el segundo punto Que pude notar Quebró algo valioso Porque cuando Vamos al llamado Tenemos que separarnos De cosas valiosas Para nosotros Porque para ella Este perfume Yo me imagino Que era valioso Porque valía 300 denarios La Biblia dice 300 denarios Medio año de trabajo Medio año de trabajo Derramado en los pies De Jesús Amén El segundo El tercer punto Que pude notar Es que murmuraron Contra ella Por ella derramar el perfume Hay gente que no va a entender Lo que tú estás haciendo Hay cosas que tú sientes Va a ser para Dios A mí me pasó algo Que el Señor me dijo Que te quería que yo Me desconectara de alguien Desconéctate Me dijo Necesito que te desconectes De esa persona Porque hay personas Que te estancan tu bendición Hay personas Que te obstaculizan Son como Como Lot Que para Abraham Avanzar Tuvo que separarse De su lazo sanguíneo Y Dios me dijo Y cuando me separo Me dice Pero por qué Y la gente cuestionaron Y dice Pero y por qué Tú lo hiciste Porque la gente No va a entender El humano Nunca va a entender Las cosas espirituales Amén Por eso la criticaban Porque no entendían Los mismos discípulos Que supuestamente Tenían que estar En la visión No entendían Que la mujer Estaba haciendo Hasta un acto profético Preparando al maestro Amén Y el cuarto punto Que pude notar Es que Jesús La defendió Amén Porque ella estaba Agradando a Dios Pero algo que quiero Recaicar aquí Es que cuando usted Estás agradando a Dios Hay personas Que le molesta el olor Amén Hay personas Que le molesta el perfume De tu búsqueda con Dios Amén Hay personas Que le molestan Tu adoración Mi alma adora a Dios Y aquí yo pude entender Algo bastante claro Y es que en la iglesia Hay dos tipos de personas Pregúntame cuál Cuáles son esas Las que son como María Y las que son como Judas Bueno Desata eso Porque María Se humilló Delante de los pies de Jesús Amén Pero Judas La criticó Mientras ella se humillaba Dios mío Entonces en el evangelio Hay gente que andan humillado Y otros que andan criticando Wow No sé si tú me estás entendiendo Hay un grupo de gente Que andan criticando A los que se humillan A los que se humillan Porque Oye Porque el enemigo No le va a hacer guerra A alguien que no se humilla Jamás Es que le molesta O sea Es que Como dice Una acción que cambia Una generación Ella estaba haciendo una acción Cada vez que tú haces una acción De humillación De búsqueda Va a traer una reacción Dos reacciones Va a traer una reacción positiva Porque el cielo va a respaldar Lo que tú estás haciendo Amén Y aquí te voy a responder Algo que tú me hiciste Cuando veníamos en el carro Que tú hablaste De cuál es el truco Para crecer Amén ¿Sabes cuál es el truco Para crecer? La humillación La humillación Que se humilla Entonces se resaltaba Por eso ella se humilló La criticaron Entonces Jesús la defendió Y entonces Yo no sé Pero hay gente Que está haciendo Aleluya Está humillándose Delante de Jesús Y le está prestando atención A lo que Judas está diciendo No le preste atención A lo que Judas está diciendo Enfócate En derramar el perfume En los pies de maestro Enfócate En derramar el perfume Con quien te libertó Con quien te llamó Con quien te sacó De los billy menospreciados Es más Oye te digo algo De los billy menospreciados Cogió Dios Para avergonzar A los que se creen sabios Así es Pero hay algunos billy menospreciados Por ahí que se están creyendo sabios Y terminarán avergonzados Así es Como el mismo Judas ¿Quién criticó? Judas ¿Quién terminó avergonzado? Judas Porque el quinto punto Que te quiero decir Es que te vengo a decir esto Está hecho lo que podía Esto dijo Jesús Mientras la criticaban Porque cuando el diablo Se levanta contra ti Siempre tendrás un defensor Amén Es que Dios no lo va a decir Tú que estás pasando En una situación Mala Una situación económicamente Que no es la mejor Una situación económicamente Que tú sientes Que todo está acabando Gloria a Dios Jesús te va a levantar Y en el momento menos indicado El amado va a llegar Al encuentro contigo Gloria a Dios ¿Sabes qué? Que el Espíritu Santo me ministra Que hay personas Que están derramando La siena Hay gente Que están derramando El perfume Están dando lo mejor de sí Y la gente lo están criticando Porque es que no entienden El nivel de dimensión Que Dios te está llevando Ella era el instrumento De preparar el maestro Para la gloria Que se aproximaba Y posiblemente Tú seas la herramienta De una transición Que va a pasar En tu iglesia Quizás tú seas la herramienta De una transición De una gloria Que se va a manifestar En tu familia Y la gente Por eso no va a entender Lo que tú estás haciendo Lo que Dios te está A ti diciendo Que hagas Te van a criticar Claro Porque es que el diablo No quiere que se manifieste Lo que ya él dijo Que se iba a manifestar Amén Y si tú supieras Y si tú supieras Que el punto número 6 Fue donde Jesús le dijo A sus discípulos Donde quiera Que se predique El evangelio Será recordado Lo que ella hizo No sé si tú me estás entendiendo El secreto Del crecimiento Dios te lo está dando Es la humillación Tú sabes Porque hay personas Que no están subiendo Que no están creciendo Porque no se han humillado Hay personas Que no están fluyendo En lo que Dios Le ha dado En la posición Que Dios le dio Claro Porque hay personas Que no tienen posición Y se humillan Pero cuando Dios Le da la posición Entonces ¿Qué pasa? Dejan de humillarse Delante de Dios Wow Y tú sabes Que hay un misterio ahí Que el perfume El perfume era costoso Mientras estamos abajo Queremos darlo todo Que es lo que hablaban ahorita Queremos darlo todo Queremos predicar En todos lados Pero después que Como que recibimos Cierta posición Entonces no queremos sacrificarnos Porque ya no estamos A nivel de humillarnos Porque ya Dios No exalta Entonces ya no queremos humillarnos Oye Y Dios me habló Y Dios me dijo algo Y Dios me dijo Luis ¿Tú sabes por qué Donde quiera que se predique El evangelio Se acordarán de esta mujer? Porque se humilló Wow Y no solo lo costoso Que era el perfume Sino La intención Con la que ella fue A derramar el perfume ¿Dónde es eso? Ahora ahora Que hay personas Que derraman El perfume Para que lo vean A ella no le importó Que la vieran Hay gente Que hacen una acción Para que todo el mundo La viera Pero ella lo hizo Con un corazón Sincero Escucha ahora Porque hay personas Que hacen una acción Para llamar la atención De los hombres Eso es lo que estoy diciendo Hay gente que lo hacen Si derraman el perfume Lo quiebran Pero para que la gente Vean lo que ellos están haciendo Pero esta mujer Tomó una acción Y para tomar una acción Se necesita decisión Gloria a Dios Para Dios Para apurtarte Hasta la próxima dimensión A la que Él te quiere llevar Necesitas tomar una decisión Dios mío Para Dios llevarte A la dimensión A la que Él quiere Transicionarte Necesitas tomar una decisión De despojarte De algo valioso Para ti Dios mío Amén Tú no puedes nunca Tomar una acción Si no tomas una decisión Porque hay gente Que se quiere quedar En lo mediocre Ven las familias Que están destruidas Y quieren quedarse ahí Ven el ministerio Que no avanza Y se quedan Tienes que tomar una acción Una acción de humillación Delante de Dios No, una acción Primero tienes que tomar La decisión Para tomar la acción Y escucha ahora Cuando tú tomas La acción de humillación Dios te da posición Dios mío Porque hay gente Que no toma acción De humillación Y por eso Dios no le da posición Por eso Aleluya Esta mujer La vida de ella Fue marcada Yo me imagino Que la generación De ella Donde quiera que llegaban Decía ahí va la mujer Ahí va la familia De la mujer Que derramó el perfume En los pies de Jesús Dios mío Ella tomó una acción Que marcó su generación Y así mismo Hay familias Que comparándolo Hay familias Que vienen con unas maldiciones De alcoholismo Vienen con una maldición ¿Y con qué podemos comparar Ese derramamiento Ese rompimiento De ese alabasto De ese perfume Con una acción Que es quebrarte Es una transformación Porque ese perfume Podría ser nosotros mismos Cuando nos derramamos En humillación Delante de la presencia De Dios Cuando tú vienes No importa la maldición Que tenga tu familia Se rompen las maldiciones Entonces Tú haces una acción hoy De aceptar al Señor De romperte De dejar que Dios Te transforme Y se rompen Esas maldiciones Y donde quieras Escucha esto Oye esto Una vez el Señor Me dijo algo Yo le decía al Señor Que por qué me dolía tanto El proceso O sea cada vez Que yo me convertía Yo me descarriaba Cada rato Cada día me convertía Me caían los palitos arriba Yo decía Pero es que lo que Yo estoy pagando Mínimo el cielo Me corresponde a mí Mínimo yo tengo Acción en el cielo Pero escucha Lo que Dios me dijo Hay maldiciones Que se rompen En tu familia A través de ti Oye Y tú estás peleando El Señor me dijo Tú estás peleando Tu generación Como tú dices Hay una acción Que va a cambiar Tu generación Automáticamente Automáticamente Yo rompo Con toda maldición Entonces Escucha Satanás no pudo detenerme Ha hecho de todo Pero no puede detenerme Mañana Van a estar mis hijos Aunque yo no esté Los hijos de mis hijos Y por quizás Quien sea generación ¿Tú sabes qué van a decir? Porque no pudimos detener A Shalem Entonces mira todavía El dolor de cabeza Cuando quién sabe Cuántos años después No sé si tú me estás entendiendo Que hay gente Que están haciendo una acción Que están marcando Una generación Que ellos desaparezcan El mismo Pablo El mismo Juan El mismo que ellos No están Pero hay una generación Que fueron marcadas Por lo que ellos pagaron ¿Me entiendes? Y Pablo decía Pero estas prisiones Todo lo que me ha pasado Lo que ha hecho es Que el evangelio Siga más adelante Como que más multiplicación Entonces A veces nosotros Tamos emociones Nos rompemos quizás Y nos pasan situaciones Difíciles Y decimos Pero que es lo que estamos Que estamos marcando Una generación Que se va a levantar Mañana Se puede convertir Una vida En un mensaje tuyo Una vida Se va a convertir Pero esa vida Trae otra vida Y esa vida Trae otra vida Y tú sabes Cuántas generaciones Van a estar marcadas Por una acción Que tú tomes Poderoso Como había dicho Ella Se despojó De algo valioso Muy valioso Pero se despojó De algo valioso Para ella en la tierra Para Dios Que hasta ocultarnos Tenemos que separarnos De cosas valiosas Para nosotros Aquí en la tierra Claro Porque nuestro tesoro No es de este planeta No es de este reino Así es Lo de nosotros Está ahí en el cielo Y como dije ahorita A Jesús No le importó Lo cuánto valía Si no La intención O si no Pregúntale a Caín y Abel Que Abel fue con su fruto Y Caín buscó Uno de los cabritos De los primogénitos Así es ¿Y cuál fue la que le agradó? La de Abel Por la intención ¿Y quién terminó pagando Por mal? Abel Así es Es que hay cosas Que tú vas a hacer Para Dios Con intenciones De bendecir Y el enemigo Siempre va a buscar Cómo hacerte daño Cómo aplastarte Ahí le dice Nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra principados Oestes de maldad Amén Que gobiernan Las regiones celestes Es así O sea No es nuestro hermano Sino lo que se mueve Detrás de nuestro hermano Y tenemos que tener Mucho cuidado El cristiano No puede tener enemigos Sí Sí Porque la Biblia Nos dice que Esta mujer Se hizo enemiga de Judas 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 se levantó Contra ella Pero ella nunca Cumplió contra Judas Aunque Contraspiren contra ti Trata de tú No corromperte Así es Amén Que no podemos actuar Como que no conocemos a Dios Dice que el fruto del Espíritu Es el amor La bondad La misericordia La piedad Y si nuestra lucha No es contra carne No es sangre No podemos golpear Los humanos El hermano El primo El tío Tenemos que golpear Lo que nos quiere detenernos Es el hermano Exacto Si no el mundo espiritual Que no quiere que se manifieste Que nosotros no crezcamos Y Dios me dijo un misterio Aquí El misterio que me dijo yo Que me dijo Dios La acción De humillación Cambia generaciones Amén La acción De humillación Provoca crecimiento En la vida de alguien Y en este tiempo Tenemos gente Que no les gusta humillarse Delante de la presencia Hay personas En este tiempo Que no les gusta Pero es necesario Amén Amén Y la Biblia dice En Salmo 51 17 Los sacrificios de Dios Son del Espíritu Contrito Al corazón Contrato y humillado O Dios no No lo desprecia Dios no desprecia Un corazón contrito O sea La debilidad de Dios Una persona humillada No es que abre Una persona que se humille Tiene la llave del cielo Oye puede haber En los cielos Pueden estar nublados Si te humillaste Esa es una acción Directa Porque hay acciones Que cambian generaciones Amén Y la acción de humillación Es la mejor Que se puede hacer Delante de la presencia De Dios Amén Porque cuando tú te humillas Hay crecimiento Cuando tú te humillas Tú prosperas Cuando tú te humillas Tú ves cosas Que tú nunca habías visto Cuando tú te humillas Dios te exalta Amén Hay muchas personas Que están escuchando Este mensaje Y el mensaje de hoy es Que tú tomes una acción De humillarte En la presencia de Dios Que todo lo que tú Has venido pasando Dios necesita Que tú te humilles Porque a veces Nos creemos Tan suficiente Que creemos Que no necesitamos a Dios O no creemos Tan suficiente Que buscamos a Dios Y creemos que Dios Lo puede hacer Porque nosotros Lo buscamos Y no es así Cuando tú vienes Con una actitud De humillación Y una actitud De humillación Significa quebrantar Tu corazón O sea No venir Porque tú eres Evangelista Ni profeta Venir Humillados Entonces cuando nos humillamos Entonces tú vas a ver El milagro Lo que Dios te está diciendo A ti Mujer Hombre Que estás escuchando Ahí A través de este canal A través de este medio Es que Dios Te está pidiendo a ti Que acciones a humillarte Que tú quieres cambiar A otro nivel El Señor lo que te está diciendo Hoy Humillate Y te voy a exaltar Humillate Que te están haciendo Que te están criticando Humillate Y yo te voy a exaltar Humillate Y yo te voy a defender Humillate Y yo voy a ser por ti Voy a pelear Porque hay gente que tienen que callar Para que Dios hable por ellos Hay gente que tienen que frenar Para que Dios vaya delante de ellos Porque hay gente que se quiere En elante de Dios Dios te está diciendo Ahí Humillate Hoy es un tiempo de humillación De reconocer a Dios De derramar quienes somos De accionar en humillación Al Señor Para que Él Derrame su gloria Sobre nuestra vida Sobre nuestra casa Amén Y esa humillación Va a traer una exaltación En nuestra casa En nuestra financia Y en nuestra familia Amén Vamos a estar orando Vamos a dar a usted mismo Que estemos Vamos a orar por esas personas Que están pasando Por momentos difíciles Esa persona que dice Humillate Que hay personas Que se les dificulta Quizás Orar Se duerme Vamos a orar por esas personas Por esa audiencia Que nos está escuchando Que necesita fortaleza Que necesita un milagro de sanidad Mujeres estériles Vamos a orar Vamos a orar En el nombre poderoso de Jesús Dios mío Mira la audiencia Espíritu Santo Mira Aleluya Espíritu Santo Todos los que tengan necesidad De Dios amado Que seas tu Dios amado Haz tu tiempo Dios de la gloria Haz tu voluntad Aleluya Supliéndole Dios mío Lo que necesitan Aleluya Espíritu Santo Mira esas personas Que se humillan Dios mío Delante de ti Yo sé que tú Lo tienes en cuenta Dios amado Aleluya Espíritu Santo De Dios Toca los corazones Dios amado Aleluya Espíritu Santo De Dios Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Pues recibe una palabra De restauración De fortaleza De milagro Amén Y recuerda Amén La acción de humillación Cambia una generación No olvides suscribirte Darle a la campanita Para que puedas Seguir recibiendo Estos mensajes No olvides compartir Para que así como tú Has sido beneficiado Y ministrado En esta hora Así otros puedan Recibir Dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Dios te bendiga Dios te guarde Shalom